Y comenzamos a bailar con todo el sabor De Sergio Chiver y su banda Seguirás diciendo que soy muy poco para ti Seguirás diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy de uno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy de uno de ti Si tú me despreciaste, ¿por qué te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de ti, ¿por qué me está queriendo? De la que jamás se ocupó de ti, ¿por qué me está queriendo? Porque si para ti él es un hombre, entonces yo seré tu superman Seguimos Yo me llamo como me dicen, traigo por dónde voy Tiene una madera, sé que es la piedra donde yo estoy Mi piel es morena, como los parches de mi tambor Y mis hombros son un par de maratas que besan el sol Y mis hombros son un par de maratas que besan el sol ¡Cumbia! Yo me llamo como me dicen, traigo por dónde voy Tiene una madera, sé que es la piedra donde yo estoy Mi piel es morena, como los parches de mi tambor Y mis hombros son un par de maratas que besan el sol Y mis hombros son un par de maratas que besan el sol Traigo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Traigo entre la ropa, olor a vino, tabaco y ron Traigo una mochila, traigo un recuerdo a mi corazón Y la luna me alumbra y las estrellas por dónde voy Y la luna me alumbra y las estrellas por dónde voy ¡Suscríbete al canal!